Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Y pensar lo que dice la palabra de Dios. Estaba reflexionando en algunas personas que conocemos. A veces uno conoce muchas historias de vida en el transcurso de los años. Y me trataba allí, estaba pensando, ¿cómo se puede detener el deterioro en algunas situaciones en la vida de las personas? Algunos matrimonios que hace años que no conoce en la ciudad, que han intentado muchas cosas pero van lamentablemente camino a la ruina. Algunas vidas jóvenes que los padres han buscado tantas soluciones para sacar a sus hijos de la droga, del alcoholismo, y parece que no encuentran la solución. Y ese resquebrajamiento en la familia es cada vez más grande. Y las situaciones se van complicando cada vez más. Personas que moralmente parece que no tienen un retroceso, siguen adelante, siguen destruyéndose y destruyendo otras personas. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene que pasar para que haya un cambio, para que haya una media vuelta? Y yo quiero pensar que quizás a alguno le esté pasando eso, gracias, en esta noche. De que se esté preguntando, ¿dónde está la solución a mi problema? ¿Dónde está la solución que me puede volver el sentido de la vida? ¿O que puede traer el orden que necesito en la vida? A veces escuchamos personas que hablan de que se han convertido, por ejemplo, al Islam. El otro día estaba escuchando eso. Una muchacha que se había convertido al Islam. Pero no es el tipo de conversión que vamos a pensar en esta noche. No vamos a pensar en una conversión religiosa, sino mucho más allá, con mucho más profundidad. ¿Qué nos dice la Biblia sobre lo que puede producir un cambio radical en una persona? ¿Qué nos dice la Biblia sobre lo que puede tener ese deterioro que parece no tener fin? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene que suceder para que haya un verdadero cambio en mi vida y en el entorno que estoy viviendo? Por eso, el pensamiento que vamos a tener hoy es con la palabra conversión. ¿Qué es la conversión? Según lo que dice la Biblia. Y vamos a leer solamente dos pasajes que son muy sencillos, porque la Biblia tiene muchas maneras de hablar de la conversión. Jesús usó diferentes formas de expresar ese cambio radical en la vida de una persona. Donde de un estado pasa a otro. Donde de algo que no es, pasa a algo que es. Y no es algo confuso, cuando sucede se puede ver. Cuando ese cambio se produce, es claro que algo sucedió. No queda como algo confuso. No es algo que uno diga, bueno, puede pasar o no puede pasar. No, cuando la Biblia nos muestra lo que es una conversión, donde Dios interviene, se puede ver lo que ha pasado en la vida de esa persona. Y primero vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. La primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 9 y 10. Primera, Tesalonicenses 1, 9 y 10. Donde apreciamos la experiencia de unas personas en un lugar que se llamaba Tesalónica. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Muy bien. En este pasaje vamos a pensar solamente en tres cosas. Primero, lo que es esa nueva vida que se llama conversión. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Segundo, vamos a pensar que cuando uno se convierte, hay una nueva orientación en la vida. Y dice Pablo, de servir a los ídolos, ahora están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y tercero, cómo cuando uno se convierte de verdad, comienza una nueva expectativa en la vida, donde uno espera mucho más que la muerte. Y que es, como dice acá, esperar de los cielos a Cristo. Una esperanza viva. El regreso y el encuentro con el Señor Jesús. Pero el otro pasaje que vamos a pensar, que ustedes seguramente lo saben de memoria, pero lo pueden buscar, 2 Corintios 5, 17, donde allí nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la Biblia dice que todas son hechas nuevas, son todas. Todas las cosas de la vida son hechas nuevas. Primero vamos a pensar un poquito en lo que es el significado del término convertir. Porque a veces usamos palabras que en nuestra vida moderna significan otra cosa. Pero la Biblia indica, tiene otro sentido. Y en este caso la conversión es un profundo cambio interior. Un cambio que abarca la forma de pensar. Un cambio que abarca la voluntad. O sea, mueve la voluntad en otra dirección. Y que incluso toca la parte emocional también. ¿Cómo no? Y cuando una persona lamenta la vida que ha llevado, y se goza y se alegra en la vida que tiene ahora en Cristo, es un cambio emocional. De tal modo que una persona que va en una dirección, se torna en una dirección opuesta y comienza una vida diferente. La conversión significa volverse a Dios. Si buscan una palabra sinónima de lo que es conversión en la Biblia, es volverse a Dios. Y hay un doble sentido en ese volverse. Porque es un volverse de y un volverse hacia. Y en el volverse de está el arrepentimiento. Porque yo me arrepiento de la vida que estoy llevando y me vuelvo de eso. No quiero más eso. Pero no me quedo ahí. Me vuelvo hacia y ahí entra lo que es la fe. La conversión involucra esas dos verdades. Arrepentimiento en la vida que llevo, pero la mirada de fe hacia lo que estoy mirando ahora. Me vuelvo de una vida de pecado, de una vida vacía, de una vida sin Dios, hacia una vida de fe, donde comienzo a mirar a Cristo de una manera que no lo había visto antes. De una manera que ahora llena mi corazón y mi alma. Entonces, convertirse es volverse. Como en este caso, estas personas de Tesalónica se volvieron. ¿De dónde? De una vida esclavizada, hundida, terrible, al servicio de los ídolos. Y se volvieron. ¿Hacia dónde? Hacia un Dios vivo y verdadero que les cambió toda la existencia. La conversión tiene un lado exterior y práctico también. Si hay algo que no puede esconderse, son las señales de la conversión. Cuando una persona, cuando tú encuentres a Dios, es algo que no lo puedes esconder. Y estamos en tiempos donde parece que hay un poco de confusión en eso. Pero si alguien se ha convertido a Cristo, eso no se puede esconder. La conversión en términos de nueva vida tiene que ver con un nuevo comienzo, tiene que ver con regeneración. Y ahí empezamos a ver muchas palabras y conceptos que nos muestran lo que es la conversión. Por ejemplo, el Señor dijo que hay que nacer de nuevo. Y Él está hablando de lo que es la conversión. Es un nacer de lo alto, es un volver a empezar. Es lo que hablamos como la regeneración. Decía un antiguo predicador que la regeneración es verdaderamente un prodigio de la potencia divina, o sea, del poder de Dios. De ninguna manera es una simple ficción inventada para acompañar una ceremonia religiosa. Porque la regeneración significa que el poder de Dios interviene en tu vida. Y lo que nadie puede hacer lo hace Dios para darte un nuevo comienzo. Nacer de nuevo. Un nuevo nacimiento. Pero también la Biblia enseña que la conversión es como una resurrección, porque dice que pasamos de la muerte a la vida. No solamente nacemos de nuevo, hay como una resurrección espiritual. muertos en delitos y pecados y pasamos a la vida. A la vida de Dios. Pero también la conversión tiene que ver con una nueva criatura, una nueva creación. Algo nuevo sucede. Dios en la conversión no trabaja sobre lo viejo que somos, nos da algo nuevo. La religión a veces sí trabaja sobre las cosas viejas. Nos quiere reformar por fuera, nos dice no hagas esto, no hagas lo otro. Pero la conversión donde Dios interviene es un cambio de adentro. Una nueva vida y eso es algo nuevo. Ahora, me gustaría mencionar lo que no es la conversión. Cambiar de iglesia no es la conversión. Usted puede ir a muchas iglesias, puede, y está bien, nos alegramos de tenerle aquí y que esté asistiendo a escuchar la palabra, pero eso no es la conversión. No es un cambio de membresía, no es convertirse, como dicen, como hemos pensado, al Islam o a alguna otra religión. No es la conversión comenzar a practicar las cosas que una iglesia me impone, un pastor me impone. Que me diga lo que tengo que hacer. No, eso no es conversión. La conversión no son ceremonias o rituales, es decir, asuntos religiosos. La conversión no es ser simpatizante y estar de acuerdo en todo, es decir, me parece bien y estoy de acuerdo, pero la conversión es mucho más que eso. La conversión incluso no es solamente abandonar ciertos vicios y traer cierto orden a la vida. Hay personas que gracias a Alcohólicos Anónimos y otros organismos pueden cambiar en cierta medida sus vidas, pero no significa que están convertidos cosas del concepto de vista del concepto bíblico. No significa que han encontrado la vida de Dios. Han podido cambiar y hay gente que ayuda, ¿no? Que pueden darnos una mano en algún momento de la vida, pero eso no es la conversión. Tampoco la conversión es meramente un episodio emocional cuando cuando aquella mujer dice que buscaba la moneda perdida estaba buscando barriendo para buscar la moneda perdida, pero no para levantar polvo nada más. Y hay predicadores que levantan polvo pero la moneda sigue perdida. Es decir, pueden llevar a las personas a las lágrimas pero no están convertidas. No han comprendido la salvación. La conversión no es que porque yo empiezo a ir a una iglesia las cosas más o menos empiezan a mejorar y ahora pude conseguir trabajo. Buenísimo si lo pudimos conseguir. Pero no significa exactamente la conversión. No porque haya una cierta prosperidad no porque mejoren un poco las cosas significa que ahora yo estoy convertido. No nos engañemos con eso. En ninguna medida la conversión es algo que nosotros podemos lograr por nosotros mismos. Sino que tiene que haber una intervención de lo alto y es lo que en esta noche deseamos que pueda suceder en tu vida. Que tengas un verdadero encuentro con el Dios vivo y Él te dé la vida que proviene de Cristo y te conviertas a Él te vuelvas a Él porque ahí es cuando comienzan las cosas nuevas en la vida. ¿Saben qué? La conversión tiene una historia detrás porque a veces solamente nosotros pensamos en los problemas personales si pensamos en que tenemos problemas en la familia o que yo no ando bien pero la conversión tiene una historia mucho más larga una historia que es la historia de la humanidad porque es una historia donde desde el comienzo el primer hombre toma un camino de desobediencia y de rebelión contra Dios y ahí comienza el problema porque el ser humano se aleja de Dios y se arruina y es la arruina que vemos en la sociedad y que estamos viendo en nuestro entorno continuamente cuando Adán y Eva se separan de Dios se alejan de Dios la imagen de Dios en ello fue afectada el hombre quedó afeado por así decirlo por el pecado moralmente emocionalmente en su forma de pensar en su voluntad hay un deterioro y es el deterioro que pasa de generación en generación pero en la conversión cuando Dios interviene hay un retroceso de esa situación de esa historia es un retroceso que puede suceder en tu propia vida porque el hombre es restaurado por Cristo en Cristo y hacia Cristo y eso es cuando sucede la conversión cuando hablamos de restauración en la conversión primero que nada cuando nos volvemos a Dios somos restaurados a Él es decir de ese alejamiento en que vivíamos somos restaurados a Dios a nuestra relación con Dios de una situación de enemistad con Dios somos traídos a la amistad con Él saben que la Biblia enseña que tenemos una necesidad de reconciliarnos con Dios es decir si la Biblia nos muestra eso es porque no está todo bien con Él porque hay un problema de maldad y de pecado que tiene que ser solucionado entonces necesitamos reconciliarnos con Dios ¿cómo es posible que siendo yo pecador y alejado de Dios pueda reconciliarme con Él pueda volverme a Él y que Él pueda perdonarme ¿saben que hay personas que creen y que viven aplastados bajo esa creencia de que no pueden ser perdonados y pareciera que cuando está ese pensamiento como que ya han perdido toda esperanza se vuelcan a cosas peores aún han caído en un estado de desesperanza de decir bueno he hecho tantas cosas malas en mi vida que Dios no me puede perdonar pero ¿cómo puede perdonar? ¿cómo puede Dios perdonar? bueno la Biblia enseña eso y eso lo apreciamos en lo que Cristo hizo porque saben que cuando el Señor Jesús va a la cruz no va a la cruz por una deuda personal Jesús no va a la cruz por una obligación personal Jesús va a la cruz tomando un problema nuestro todo eso que nosotros decimos es imposible que Dios pueda solucionar bueno ese problema es el que toma el Señor y enfrenta la cruz Cristo nos muestra en la Biblia que fue a la cruz como un sustituto ¿qué significa eso? que fue a sufrir en lugar de otro que Él fue en nombre del culpable fue en tu nombre a padecer y a enfrentar un problema que era nuestro pero lo fue a enfrentar Él cuando llegó la hora Dios mismo junta el pecado en toda su fuerza y lo carga sobre Cristo toda esa maldad que tú estás pensando que quizás Dios no puede perdonar todas esas cosas que tú dices ¿cómo pudo haber hecho esto? ¿cuántas cosas he hecho en mi vida males? todo eso Dios lo carga sobre Cristo para que Él pague por cada uno de nosotros dice el profeta Isaías Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros entonces en ese momento Cristo el castigo el castigo que nosotros merecíamos ¿sobre quién cae? sobre Cristo sobre aquel que tomó nuestro problema para que la gracia de Dios pudiera estar dispuesta es decir para que Dios pudiese perdonarnos y salvarnos y entonces Cristo es el que abre el camino para que el hombre pueda ser restaurado a Dios para que cada uno de nosotros pueda volverse a Dios ojalá que en esta noche puedas apreciar eso que el Señor tomó tu pecado y el mío todas esas cosas que tú solamente tú sabes que has hecho que solamente yo sé que he hecho pero que el Señor las tomó y pagó por ello con su propia vida es decir Jesús fue tratado en la cruz como si fuese un culpable como si fuese un pecador perdido pero no era su problema era nuestro pero él estaba allí para que Dios pudiese perdonarnos y restaurarnos a él es una restauración también al conocimiento de Dios es decir en la conversión empezamos a ver cosas que no veíamos antes es como que si la luz entra en nuestra forma de pensar y ahí vemos las cosas con claridad es una restauración en la forma de pensar comenzamos a ver a Dios de una manera que no lo veíamos antes comenzamos a apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros nos hace ver cuántas esperanzas falsas teníamos como por ejemplo los que hemos leído vivían sus vidas arrodillados ante ídolos atados a esas expresiones de fe que no llevaban a nada pero un día se dieron cuenta que todos esos ídolos a los cuales adoraban nada podían hacer por ellos es un darse cuenta de cuán perdido estábamos pero ese darse cuenta es lo que nos conduce a un Dios vivo y verdadero por medio de Cristo decía un hombre que fue que tuvo un encuentro con el Señor decía estas palabras contundentes una cosa sé que habiendo sido yo ciego ahora veo y eso es lo que pasa en la conversión habiendo sido yo ciego ahora veo ahora me doy cuenta por qué mi vida está tan mal ahora me doy cuenta qué es lo que estaba pasando porque ahora veo he encontrado la salvación en Cristo pero saben que también es una restauración en esa conversión en ese volverse a Dios es una restauración a la semejanza de Cristo ¿qué significa esto? que comienza un proceso donde nuestra vida empieza a cambiar de verdad y ese cambio nos va llevando a lo que Cristo es saben que no es tanto lo milagroso de las cosas que podemos dejar atrás sino que lo milagroso es lo nuevo a lo que comenzamos a experimentar y a vivir las cosas de una nueva vida por eso decíamos hoy hay personas que por ayuda de sus semejantes de sus prójimos pueden dejar atrás quizás el alcohol pueden dejar atrás el cigarro pueden dejar atrás las ideas suicidas pueden dejar atrás cierto desorden pero la conversión es mucho más que eso porque nos vuelca hacia cosas nuevas que solamente Dios puede hacer entonces lo milagroso y lo nuevo que Dios empieza a obrar a nosotros la conversión abarca nada menos que la vida de Cristo que el carácter de Cristo que la conducta de Cristo porque el Señor viene a morar al corazón esa es la clave de la conversión Cristo viene a morar a tu corazón y a mi corazón no es la religiosidad no es la asistencia al lugar por más que se predique la palabra de Dios si yo no dejo que Cristo more en mi corazón no hay conversión y esto lo digo también para los hijos de los creyentes que conocen la Biblia desde pequeños si no dejas que el Señor entre en tu corazón no hay conversión por más que tus padres estén enseñados la palabra de Dios los maestros si el Señor no está en tu interior no tenés la vida de Dios pero si como dice el apóstol Juan más a todos los que creen a los que reciben Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios ¿por qué pasa eso? porque la vida de Dios entra a nuestro interior esa es la verdadera conversión y cuántas cosas van a empezar a cambiar decía el apóstol Juan amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él decía el apóstol Pablo también que ya no vivo yo más vive Cristo en mí entonces no es comenzar a tener un nuevo manual o ciertas filosofías que antes no conocía es una persona que comienza a vivir adentro nuestro y esa persona se va a comenzar a manifestar esa es la vida cristiana Cristo viviendo su vida en mí fuera de eso no hay vida cristiana si Cristo no está en el corazón no hay cristianismo verdadero bueno cuando el Señor está en el corazón hay un cambio radical en la vida cotidiana podemos imaginar que para la gente de Tesalónica dejar los ídolos no era nada fácil a 80 kilómetros estaba el monte de Olimpo donde se decía que allí era la morada de los dioses y todos los aspectos de la vida de aquellas personas estaban involucrados con los dioses con las imágenes la comida el trabajo la forma de relacionarse y muchos pecados también entonces tenía que suceder algo pero realmente grande para que esas personas dijeran bueno yo no voy más al templo de los ídolos ni ofrezco mis oraciones a esas estatuas e imágenes no era fácil rechazar los dioses propios de la cultura de la infancia del entorno diario tiene que haber realmente un cambio radical y revolucionario en la vida pero eso es lo que sucede cuando Cristo está en el corazón hay un cambio radical que comienza de adentro ya que estamos hablando de los ídolos la idolatría no es un asunto del pasado uno ve que las personas están realmente arraigadas en la idolatría en la adoración de las imágenes en el fetichismo es decir el atribuir ciertos poderes a objetos que guardamos en la casa como que pueden traer incluso el prender incienso para que traiga prosperidad paz y armonía en el hogar eso es parte de la idolatría son cosas tan viejas como el hombre extraviado en la antigüedad en la Biblia no puede ver que la idolatría era un problema incluso para el pueblo de Dios para Israel los dioses de los fenicios de los cananeos de los moabitas de los asirios los aviloños en el templo de Dios se llegó a practicar la astrología y los profetas condenaban eso la idolatría es un problema actual y muchísima gente quizás tú estás pasando por eso poniendo la esperanza en algún objeto en alguna imagen en algo pero que no es realmente Dios el Dios de la Biblia no es el Dios vivo y verdadero de la Biblia saben que la idolatría en la idolatría que vemos hoy en cierta medida hay una proyección de uno mismo lo que yo adoro en realidad puede ser una proyección de lo que yo quiero de ese ídolo que lo voy a atender cuando necesito algo yo voy a dar voy a a tener cierta devoción pero estoy esperando que ese ídolo me dé lo que yo quiero y la idolatría esa idolatría antigua era una proyección de muchos de los malos deseos del ser humano a veces los deseos de venganza a veces la inmoralidad que había en el corazón como se proyectaba como se se manifestaba a través de los ídolos ahora cuando uno se convierte y conoce al dios de la biblia no es el dios que va a estar para servirme a mi porque el dios de la biblia como dice acá que paso dice y como convertiste para que de los ídolos a dios para que para que dios te sirva no dice para servir al dios vivo y verdadero la conversión me va a impulsar a servir a dios a reorientar mi vida reconociendo que el es ahora el señor de mi vida y saben deberíamos mencionarlo que se ha introducido en la cristiandad una idea de que dios está a mi servicio no dios no está a mi servicio de que a través de pactos ofrendas yo podría obtener más cosas de parte de dios y esa es una forma de idolatría antigua que ha tomado un lugar que ha encontrado una veta dentro de la cristiandad y se ha introducido en la vida también de muchos creyentes no nos convertimos de los ídolos pero ahora estamos para servir y la idea es que uno se pone allí como un como un esclavo que va a recibir las órdenes que va a recibir la orientación que viene de parte de dios el señorío de parte de dios la fe genuina lleva al servicio a dios los ídolos muertos se quedan en un lugar y yo los atiendo de vez en cuando cuando yo quiero pero a dios no dios viene para estar en nuestra vida para bendecir nuestra vida si pero para ocupar el centro de la vida y es la única manera de que la vida marche bien cuando dios está en el lugar que tiene que estar cuando toda mi vida se reorienta conforme a su palabra conforme a los deseos de dios y el me dice lo que yo tengo que hacer y es ahí cuando la vida marcha bien una nueva ocupación entonces la fe no convierte a dios en servidor de mis sueños y planes sino que yo entro en los propósitos de dios y a comprender cosas grandes de lo que dios puede hacer en nuestra vida hemos dicho entonces hemos pensado en lo que es la conversión volverse a dios hemos pensado que la conversión es una nueva ocupación una reorientación de la vida pero también la conversión es una nueva expectativa y es lo que dice el apóstol pablo en esta carta y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús que nos libra de la ira venida es decir cuando yo me convierto a Cristo comienzo a caminar con él comienzo a vivir con Cristo pero también en mi corazón surge una expectativa y es de poder encontrarme con él de que voy a estar con él un día de que las cosas no terminan allí en el cementerio de que las cosas el fin de nuestra vida no es según los asuntos que pasan en la sociedad que están pasando en el mundo sino que la culminación de mi vida como cristiano es el Señor voy hacia él me voy a encontrar con él y eso cambia todo mi presente eso cambia mi vida cotidiana no solo vivo en la esperanza en la fe que me que proviene de la cruz de lo que él ha hecho por mí sino también en la esperanza de que me voy a encontrar con un Cristo vivo que ha resucitado y que prometió volver para bendición de los que son suyos pero para juicio de los que no soy entonces esto es la conversión en la Biblia es el volverse a Dios con arrepentimiento reconocer que en nuestra vida Dios no ha estado en el centro y por eso las cosas van tan mal en mi entorno en mi familia quizás a veces nosotros vemos algún asunto del del gran problema decimos bueno hablamos de problemas de relacionamiento hablamos de vicios pero el problema es mucho más grande el problema es que Dios no está en el centro y entonces todo marcha mal y hasta que Él no esté en el centro la vida no va a andar bien el verdadero cambio empieza desde mi corazón algunas personas también tienen expectativa de que el otro cambie no tengo que empezar a cambiar yo y cuando yo permito que el Señor entre en mi corazón ahí comienza una expansión desde mi vida que puede llegar a otro ¿saben? la conversión es una obra poderosa de Dios que sigue tocando vidas en el presente es uno de los grandes milagros del presente y no hay confusión en ese sentido porque cuando Dios obra la conversión es algo que sucede en el momento cuando Cristo obraba con poder las cosas no quedaban en la confusión progresivamente no cuando tocaba el leproso el leproso quedaba limpio cuando decía por ejemplo Lázaro ven fuera Lázaro salía cuando tocaba el ciego el ciego veía y cuando el Señor toca tu vida tu vida se convierte es decir algunas personas no se acuerdan cuándo pero lo importante es que tengan por lo menos conciencia de que un día en algún momento sucedió a veces no es tan importante la fecha pero si estar consciente de que sucedió que en algún momento Dios sobró a mi corazón y yo me convertí a Él decían los apóstoles arrepentidos y convertidos ese sigue siendo el mensaje en el presente arrepiéntanse y conviértanse den la media vuelta de su pecado de todo lo que están viviendo y miren con fe hacia la cruz reciban a Cristo el que tomó nuestro problema y pagó por ello y que por ello Dios me otorga el perdón y la salvación y la entrada de Cristo a mi corazón para una nueva vida deseamos que te conviertas esta noche si no te has convertido ninguno de nosotros te puede convertir pero si el Señor toca tu corazón da la entrada al Señor recibelo en tu corazón y vas a experimentar el poder de lo alto y como las cosas comienzan a cambiar desde tu interior como el Señor restaura todas las cosas que el Señor te bendiga te bendiga y 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 te bendiga